Muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al nuevo vídeo de Europa Universalis 4 en el que vamos a analizar, bueno, le vamos a echar más bien un vistazo al parche 1.19. Para eso estoy en el juego, que ya ha salido el parche, ¿vale? Ha salido el parche en su versión beta, el parche 1.19. Bien, está en beta en Steam, para los que no sepáis cómo descargarlo, como siempre digo, clic derecho en vuestro Europa Universalis 4, instalado, vais a la sección de betas y pone beta abierta o algo así. Entonces os descargaré el parche 1.19, que es totalmente gratuito, no va a acompañar a ninguna expansión y pesa unos 30 megas, que trae diversas mejoras que vamos a comentar ahora. Estas mejoras son muchas para, bueno, hay varias para contenido antiguo, para los que tengáis una expansión, y también hay diversas mejoras para el Custom Nation Designer, que viene con el dorado, por lo tanto tendréis que tener el dorado también para gozar de estas mejoras. Y hay muchas mejoras gratuitas también, o sea que en cualquier caso, vuestro Europa Universalis 4 vas a ir ganando con este parche. Este parche quería el nombre de Dinmark, y no sé si tengo por aquí alguna imagen que... Con la captura de pantalla de la nueva pantalla de carga, a ver si tengo alguna por aquí por el escritorio... Me temo que no. Voy a ver si la puedo encontrar, un segundín. Pero bueno, mientras tanto... Ahora os diré... A ver... Echarles... Denmark... 4... Creo que era Christian... Como el parche se llama Dinamarca, la nueva pantalla de carga representa al rey de Dinamarca, pero bueno, no la consigo encontrar ahora mismo. Pero bueno, si tenéis curiosidad, es el hombre que sale en la miniatura de la serie de Brandenburgo, ¿vale? Dicho esto, vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a ir al Nation Designer, porque aquí hay varias. Vamos a darle a Single Player. Hay varias novedades por aquí. Aquí. Sé que no es quizá lo más interesante, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Vamos a seleccionar aquí en Dinamarca, por ejemplo. Y es que vamos a seleccionar, vamos a poder seleccionar varias cosas. La primera es que podemos elegir tanto al heredero como a la consorte. También podemos elegir no tener heredero y no tener consorte, ¿vale? Luego también hay cambios menores en cuanto a los rasgos del gobernante, que también los podemos elegir. Como veis, según la edad, pues nos va a permitir tener más o menos rasgos. O sea, ya hay rasgos que eran contrarios unos a otros, en plan... ¿Cuál es el ejemplo que daban aquí? No lo veo ahora, pero había varios rasgos que se contradecían unos a otros, el poder tenerlos. Por ejemplo, aquí está... Que no es fértil, ¿no? Que da probabilidad de no heredero menos 25%. Pues este de que no es fértil se podría tener con el de fértil, por ejemplo. Pues esto lo han cambiado. Y creo que es importante en el Nation Designer nada más. Lo han actualizado, por así decirlo, al Rise of Man. Que estaba, por así decirlo, atrasado. Vamos atrás. Vale, más cosas. Los que tengáis Art of War. Ahora es posible... Bueno, por supuesto, esto del Rise of Man... Tienes que tener tanto el dorado como el Rise of Man. O sea, no es que os lo den esto solo por tener el Rise of Man. ¿Vale? Con Art of War, ahora es posible... Transferir la ocupación de provincias de tus vasallos. O sea, si, por ejemplo, la serie que tenemos con Castilla... Aquí. Con Castilla, que bueno, es el Imperio Español. Imaginaros que tenemos una provincia ocupada... Que le hemos dado a ocupar a nuestro vasallo. Por ejemplo, si os acordáis del último capítulo... Tomamos varias regiones, tanto de Marruecos, como de Túnez... Y se las dimos a nuestro vasallo, que era FED. Imaginar que se le hemos dado por error. Por ejemplo, de hecho, me confundí. Y tomé provincias para España que le quería dar a FED. Imaginar que se la dimos a... Por error a otro vasallo. Imaginar que se le dimos a Normandía. Y no nos interesa. Pues antes de este parche, eso se quedaba ahí. O sea, ya no podías cambiar la provincia. Pues ahora puedes volver a transferir la ocupación. Puedes quitarle esa ocupación a tu vasallo. ¿Vale? Y ya se la podrás dar a otro. Vale, y los que tengáis el mar en Ostrum. Tener una alta red de espionaje en un país. Ahora hará... Ahora le puedes... Ahora podrás hacer que se preparen para ir a la guerra. Y hay una probabilidad. Es en plan, si estás espiando, por ejemplo. En este caso que estamos hablando de España. Imaginar que estamos espiando a Portugal. Nos descubren, pues se prepararán para la guerra. Porque ellos van a entender que le estamos metiendo reclamaciones. Entonces van a pensar que le vamos a invadir. En cierto sentido, con mucha lógica. ¿Vale? Para Bison Man también, los bienes comerciales. Ahora dan un bonus al controlador de la provincia. Es en plan... Pues si tenemos una provincia de pescado. Bueno, aquí no podemos ver materiales, ¿no? Imaginar que tenemos aquí una provincia de pescado. Pues nos dará un bonificador por tener ahí ese material. Más cosas. Características gratuitas. Que esto os va a molar. Han añadido nuevas unidades de infantería para Dinamarca, Suecia, Noruega, Prusia, Portugal, Castilla, Austria, Holanda, Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Tomont, que creo que es un país de Irlanda, Clan Rickert, creo que es lo mismo, Venecia, Saboya, Leinster, Francia, Génova, Milán, Ferrara, Mantua, Toscana, Modena, Urbino, Siena, Nápoles y el Estado Papal. Dicen también que las partidas guardadas del 1.18 deberían ser compatibles con esta versión. Aquí me dice que es incompatible porque no han actualizado todavía la versión al mozal castellano. Es normal, aún no ha salido el parche. Debería ser, de hecho, la semana que viene, por los que os lo preguntáis. Además, han añadido una opción en las partidas multijugador en las que podemos limitar el ledger, la barra de clasificación con la que podríamos obtener un montón de información. Que si no lo hacías al principio del MP ya no podías hacerlo en ningún momento, pues ahora sí que se podrá limitar. Y en el mismo sentido, para MPs también, que esto lo he visto antes, a ver si os lo puedo comentar y cerramos ya el tema de las MPs. Ahora calculará el checksum una vez estemos dentro del lobby. Eso es muy importante. Vale. Y las siguientes opciones vamos a ir viéndolas dentro de la partida. No vamos a jugar un capítulo con España. Seguramente continuemos la serie ya con el parche porque mejoran muchas cosas y prefiero hacerlo. Vale. Más cosas. Limitar el ledger. También se ha añadido una opción para no limitar los grupos de ideas. Ya sabéis, los que hayáis llegado a las partidas en late, que si cogías muchas ideas de un tipo, en plan administrativas o diplomáticas, por ejemplo, llega un punto que no te dejaba coger más ideas diplomáticas porque tenía que haber cierto equilibrio. Ahora podremos quitar esto desde las opciones del juego. No sé si nos van a dejar aquí directamente. No, parece que no. Va a tener que ser desde la propia configuración de la partida previa a la hora de jugar. Vale. Es que estáis viendo un cambio grande ahora mismo en el mapa, pero bueno, os pido un poquito de paciencia. Más cosas. Se ha añadido una nueva opción... Perdón. Han añadido una nueva opción a la hora de dar la paz, que es terminar con la rivalidad que obliga al derrotado a eliminar uno de sus rivales. No tiene por qué ser tu propia rivalidad. O sea, imagínate que ahora estamos aquí, invadimos a Francia por... Bueno, a Francia prácticamente, pero precisamente no podemos. Vamos a dejar que vuelva el diplomático. Imaginad que invadimos a Francia, ¿vale? Por la razón que sea, por conquistarle Bergerac, por ejemplo, ¿no? Y tiene rivales al Papa, a Gran Bretaña y a Toulouse. Y en la paz le podríamos dar paz por que le quite la rivalidad a Toulouse. ¿Cuánto cuesta dar esto en la paz? Pues no os lo puedo decir exactamente porque no lo indica. Y ese rival que se haya eliminado no se puede volver a poner hasta que hayan pasado 15 años, desde que es eliminado. ¿Vale? También hay una nueva opción de terreno sin colonizar en el vídeo para que se muestre en algunos mapas. Hablando de mapas, hay uno nuevo, que es el de regiones, que viene de la mano de uno de los cambios que han añadido. Si lo encuentro... No lo estoy viendo. No, no lo estoy viendo. Estados y territorios creo que es. Ah, no, este es zonas de control. ¿Vale? Que va a ir de la mano de... La nueva característica. Que como veis, se han vuelto a modificar las zonas de control de los fuertes. Y esto quizás sea la característica más importante del parche. Y es lo que va a cambiar bastante las cosas. Por ejemplo, ahora veréis que, por ejemplo, Aragón incluye Navarra. Entonces, Aragón tiene un fuerte en los Pirineos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que hay un fuerte de nivel 2 en los Pirineos. ¿Vale? Pasamos el ratón por encima y nos indica dónde están los fuertes. Esto indica que un fuerte protege toda esta región. Y que a no ser que tomes este fuerte no vas a poder asediar nada en la región. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos la región llena de fuertes, vamos a tener que asediarla entera. Ya no es la idea de antes de que un fuerte rodeaba toda la región alrededor suyo. ¿Vale? Que es lo que protegía. Y no lo podíamos pedir si estaba el fuerte en el área. No podíamos pedir provincia sin haber tomado ese fuerte. Ahora el fuerte está ligado a la región. ¿Vale? En el caso aquí de Cataluña, pues el fuerte lo tengo en Rosellón. Entonces no me podrían pedir nada de esto en la paz si no me hubieran asedado a Rosellón. Para que os hagáis una idea. Pero bueno, eso es lo que se puede ver así a grandes rasgos. Se ha reducido a la mitad el mantenimiento de los fuertes. Mirad, ahora aquí me están costando, por ejemplo, 6. ¿Vale? Pues antes de que existiera este parche serían 12. ¿Vale? El mantenimiento de los fuertes desplegados tal cual los tenemos ahora mismo. Más cosas. Se ha añadido el Casus Valley de Primitivos y Overseas de más allá de los mares. ¿Por qué? Porque han cambiado los finisers de los grupos de ideas. Por ejemplo, el de exploración ahora lo que nos da es que podemos fabricar reclamaciones en regiones coloniales más allá de los mares. Por ejemplo, aquí dice que ahora te permite crear reclamaciones dentro de cualquier compañía comercial que esté en otro continente en el que no sea tu capital. Y te da una ventaja si tenemos el World of Nations. ¿Vale? Ah, también, si no estamos manteniendo fuertes durante una guerra nos va a bajar el Warscore. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Por cierto, los Pirineos lo han convertido en una región de estas que no se puede colonizar. De hecho, toma el color nuestro. Qué curioso. ¿Vale? Deshonrar la llamada de una alianza nos va a dar menos una reputación diplomática durante cinco años. Estoy viendo si cuáles más son interesantes. Es que hay algunos que no son muy interesantes. Creo que les han cambiado los árboles de ideas a Dinamarca y a Noruega. A Noruega me temo que no lo vamos a poder ver esta partido. Sí que lo vamos a poder ver, no os preocupéis. No lo podemos ver. A ver. Tag Din. Din. ¿Por qué no me deja escribirlo? No sé cuál es. Como Suecia podemos liberar Noruega. Estamos en ganar. Bueno, es igual. Tiene nuevos grupos de ideas. Creo que vamos a salir a la pantalla del menú para poder verlo. Sí. Vale. Más cosas. La corrupción ahora también da menos probabilidad de rebelión. Es decir, a más corrupción tengamos, menos probabilidades de rebelión va a haber. O sea, te reduce el unrest, por así decirlo. Va a tener un efecto positivo la corrupción. Aunque tampoco está tan mal. El terreno ya no reduce la anchura de combate. Eso es importante también. Había un cambio también en la hora de asediar los fuertes. Bueno, eso. Que las zonas de control ahora están basadas en el mapa de área. Que tienen las mismas fronteras que los estados y los territorios. Ahora tienes que asediar todos los fuertes dentro de un área de un mapa. Para poder entrar en una provincia adyacente. En un área ghosting. Vale. Lo que hemos explicado antes. Más cosas. Ya veis, estamos aquí muy tranquilamente hablando del parche. De hecho, mirad. Esta no es la pantalla de carga. Perdón. O sí. Ahora me estoy liando. Este es Cristian. No, este es el de República, ¿verdad? Bueno, insisto. Si queréis ver la nueva pantalla de carga, está en la serie de Brandenburg. Vale, más cosas. Las instituciones ya no deberían aparecer en provincias con impuestos muy bajos. Con un desarrollo muy bajo en administración. Bueno, en general con poco desarrollo. Vale. Ah, por cierto. Cambios de edificios también. El Carthouse, que es la sala de justicia y el ayuntamiento. Ya no va a reducir el Land Res, la prioridad de rebelión. Pero reducen el mantenimiento de los estados por un 25 y un 50% respectivamente. Eso es muy interesante también. Más cosas. Hay muchos cambios a la inteligencia artificial. Hay un cambio, por ejemplo. Que ahora la IEVA va a intentar tener fronteras más bonitas. Ah, por cierto. No lo he comentado, maldita sea. Bueno. Ahora que estamos aquí vamos a intentar ver lo de Dinamarca y lo de Noruega. Que no sé si han recibido nuevos grupos de ideas en sí. Lo que sí que sé... Vamos a entrar a la partida. Lo que sí que sé es que al menos eventos nuevos tienen. Por lo tanto va a ser interesante jugar con ellos ahora. Eh, eh, eh. Vaya. Tenemos una revuelta. Supongo que sea en Jutlandia. Vale. Sí, porque ahora hay cambios en la interfaz. Pero los vamos a intentar ver aquí dentro. La verdad es que hay muchos que son detalles. De todos modos os voy a poner las notas del parche en la descripción. Están en inglés por si les queréis echar un vistazo. Eh, aquí, vale. Eh, aquí está el panel de música. Que esto es una cosa que estáis pidiendo muchos. Pedíamos muchos. Y le damos clic a abrir el panel de música y nos sale una clave de sol. Una pausa. Paramos la música que está sonando el tema principal. O podemos pasar de canción. Le damos a Play. Y empieza a reproducirse entre los pobres. Pero le damos al reproductor de música. ¿Y qué tenemos aquí? Un modificador del sonido. Nos dice el tiempo de reproducción que lleva. La reproducción total. Y aquí podemos seleccionar qué canciones queremos que suenen y cuáles no. ¿Vale? Por cierto, aquí está el Christmas Carol. Que es el del DLC Sons of Yuletide. Que lo he dicho esta mañana en Twitter. Pero por los que no me seguís en Twitter y tal. Seguidme en Twitter. Se empezará a reproducir otra vez a partir del 1 de diciembre. Por lo tanto, a partir del 1 de diciembre volveremos a tener nuestras canciones navideñas en el... En Europa 1 Series 4 y en el Cruiser King's 2. Si me preguntáis si van a llegar tanto al Stellaris como a Joy 4. Yo esperaría que sí. Que saquen algo. Pero no lo puedo dar por seguro. ¿Vale? Seguramente hablemos Stellaris pronto en algún vídeo. Que hay cosas... Hay cosas de las que hablar también y de Joy 4. Pero bueno. Nos centramos. Y esto está bastante interesante. De hecho, los que tengáis el DLC gratuito aquel de... No sé. Algo del campo o algo así. Dicen que hay un señor que canta una canción bastante pesada. Pues ya la podréis eliminar. Sin tener que desactivar la música del juego. Vale. Más cosas. Es que hay muchos a la hora de controlar vasallos, por ejemplo. Se ve que se debe ver mejor la información que estos tienen. Hay varios cambios por aquí. Y en cuanto a los grupos de ideas. No sé si los han cambiado. Fundar la Renticammer. No sé. Organizar el Kretkamer. En principio le han metido más énfasis. Tanto a Dinamarca como a Noruega. Yo os los paso un poquito por encima. Y ya me diréis si han cambiado o no. Porque la verdad que creo que no estoy seguro. Porque no he visto la confirmación en ningún sitio. Pero la idea era esa. Vamos a poner Noruega. A ver si consigo acertar. Tag. Tag. Nor. Bien. Y Noruega aquí estaría. No sé. Marineros naturales. La llamada de nuestros ancestros. Como mola. Esta no la he conocido. Marrago colonial. Y te permite reclutar exploradores y conquistadores. O sea que con Noruega te puedes meter por ejemplo con ideas de exploración. De expansión. Y verte beneficiado al tener esta segunda idea. Y luego te dan otro colono. Menos coste de barcos. Más poder comercial. Desde luego. Esto está pensado para que Noruega sea un imperio colonial bastante interesante. A la hora de jugar con él. No sé. Es curioso. Bueno es que hay algunos cambios. Como que por ejemplo ahora los barcos pues reciben otro tipo de nombres. A ver estoy buscando así algo más que sea interesante de comentar. Nuevo mapa que ya le hemos enseñado. A la hora de modear. Han metido nuevos fuertes en 1444. La capital de Provenza ahora es Anjou en 1444. Han metido culturas para algunos países. El speed de Bistula. Ahora está representado por un estrecho conectando Danzig y Konigsberg. A ver. Danzig y Konigsberg. Anda. Que guay. Ahora Danzig y Konigsberg están conectados por un straight. Y esto todavía no. Molaría eh. Es uno de mis sueños. Kalei y Kent. Pero bueno. Eventualmente metieron el de Gibraltar y el conceuta. Que es algo que pedíamos con mucho ansia. Y está bien que lo hayan metido. Vale. Más cosas. Hay nuevas provincias. Es verdad que esto es bastante importante y no lo he comentado. Aquí no sé si se puede notar. Pero creo que no son aquí. En Noruega parece que me han dado más detalle. Ah mira. Esto es montaña. Han metido. Han dividido. Skein entre Lunt y Koine. Smalans entre Tiohard. Smalans. Ahora vamos a ver dónde están tío. Tioharad. Mira. Por aquí han metido más provincias. Han dividido algunas que parece que eran muy grandes. Mira. Han metido nuevas Wasteland. ¿No? Zonas que no se pueden pasar. Las montañas de Zagros. El Alto Atlas. Aures. Simi. Aures. Pero aquí no sé nada de los Pirineos. ¿No? Parece que lo hayan recopilado. Smiria. Sirmia. A ver. El Atlas. Ah mirad. El Alto Atlas aquí está. Joder. Qué guapo. Vale. ¿Y Sirmia dónde está? Lo estoy escribiendo mal probablemente. Sirmia Provence. Ah no. Eso significa que habrán metido. Provincias. ¿No? Dentro de. O sea. Nuevos estados. Lo que sean estados. ¿No? Dentro de tal. Vale. Montañas Pónticas. ¿Es dónde está? Alborz. No sé. Hay varios Wasteland. Las tierras altas armenias. Armenia que estaría por aquí. Ah mirad aquí. Pues sí. Hay un montón de Wasteland nuevos. Que la verdad que mola bastante. Eso va a cambiar un poquito la estrategia. De hecho. Me sorprendió un poco. Porque incluso Air Kings 2 como que tenían mucha presencia. Aquí me parece que en Suiza también. Sí. Los Alpes. Qué guay tío. Pues han metido un montón de. De. De tal. O sea. Yo remarcaría eso también. Del. Del parche. Se ha dividido Holstein en Holstein y Dirmassen. A ver. Mirad. Sí. Es que era una región muy grande. Y de hecho esta es nueva también. Sí. Esto era Slewitt. Y aquí. Esto se ha dividido en dos provincias. Pues sí. Yo creo que han cogido las provincias. Así que eran muy grandes. Y las han dividido. De hecho. Langle Dock. Efectivamente. Ah no. Langle Dock. Creo que estaba dividido. ¿Verdad? Bueno. Pues eso. Poco a poco. Conforme vayamos jugando. Nos iremos dando cuenta. En teoría. En Novgorod hay provincias nuevas también. Se ha renombrado alguna provincia. Han cambiado el desarrollo de algunas provincias. Que son cosas así que no son muy importantes. Nombres de provincias dinámicos para Portugal. Si alguien planea hacer alguna partida con Portugal. La Horda Dorada se ha renombrado a la Gran Horda. A ver. Efectivamente. La Horda Dorada. En vez de Horda de Oro. Vale. Algunos cambios. Algunos eventos. Nuevos tags. Y nada. Creo que. Dicen que alguna provincia que ahora será judía. Al comienzo de la partida. Algunos cambios de productos que se producen. Y nada. Yo creo que a grandes rasgos es esto. ¿Con qué nos podemos quedar del parche? Pues yo creo que con las nuevas provincias. Con el cambio en el sistema de fuertes. Que ahora como veis se nota mucho. Cómo están divididas las provincias. Yo que sé antes. Yo creo que se ha visto muy bien. Aquí se ve muy bien. Estas fronteras. Aquí en Francia por ejemplo. Podemos verlas claramente. Los distintos cambios en la interfaz. Y cosas que iremos notando poco a poco. Las divisiones de provincias. También son señalables. Y nada. Un parche que no es muy grande. Pero que es bienvenido. Con contenido gratuito. Con mejoras para expansiones previas. Y ya digo. Os voy a dejar en la descripción. Las notas del parche. Por si les queréis echar un vistazo. Pero yo creo que así. Lo más importante. Grandes rasgos. Lo hemos cubierto. Y nada más chicos. Espero que os haya servido de utilidad. Si queréis probarlo. Ya sabéis. El Steam. Está disponible para todo el mundo. Y si no queréis probarlo. Pues. Se os actualizará el juego automáticamente. En algún momento de la semana que viene. Que yo creo que es cuando saldrá el parche. Porque. Si que tiene algún bug de momento y tal. Lo han comentado. Pero bueno. No tardarán mucho en solucionarlo. Y yo creo que la semana que viene. Puede estar tranquilamente. Seguramente. Continuemos la serie de España. En este parche. No sé si esperaré un poco. Por el tema de bugs y tal. Que no quiero que me la alientan poco. Ya digo. Insisto. En que no debería romper la partida. Si ve Will Moran esto. Supongo que le será de utilidad. Porque me comentó. Que. Que. Ahora que está empezando la serie con Austria. Lo que no quería. Es que se le fastidiase. Porque ya se acaban otro parche enseguida. Y bueno. Pues nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.